Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta